Bueno, buenos días a todos, me llamo Ramón Oliver. Bueno, agradezco a la empresa Plata Life y bueno, venía a dar una charla un poco, que ya va a ser un poco repetitiva, porque por lo que hemos visto y lo que se ha presentado en las jornadas, pues ya son términos que ya estamos viendo repetidas veces. Otra parte que si no se ha visto, ya que vais a ver un poco nueva, sería cómo tratar la información de estadística con respecto al extractas que hay que proporcionar a la agencia tributaria. Bueno, gestión financiera. La gestión financiera es un todo, es una administración de recursos de tanto clientes, proveedores, tesorería, que disponemos dentro de nuestro entorno empresarial, que hay que gestionar con una herramienta o con las posibilidades que nos da de trabajo, que es la contabilidad. Si alguien es contable o quizás diría no, la contabilidad en sí misma es una propia ciencia. Pero bueno, básicamente nosotros la contemplamos más bien como un registro o como una herramienta que nos permite después saber cómo estamos y dónde estamos en nuestra empresa. Esto es lo que te decía, aquí ya hemos visto todos estos conceptos que os estoy presentando en pantalla, ya se han visto y lo que yo voy a intentar daros es qué es lo que en principio debemos presentar a una implantación, a un cliente, que él necesite, decidimos contarle qué va a tener, porque es principalmente lo que yo entiendo que deberíamos buscar en estas jornadas, que es atraer a la gente a nuestro producto. Bien, ¿qué se va a encontrar nuestro cliente? Básicamente, aparte de la verticalización que podamos ofrecerle, es el soporte de un ERP que le proporciona todos los elementos que está buscando y que, por así decirlo, le van a salir mucho más económicos que en la plataforma privativa, grandes plataformas privativas que ya sabemos y todos conocemos. Bien, ¿qué hay que decirle al cliente? Pues que se va a encontrar que un trabajo de, en principio, nosotros haremos de configuración, que le tenemos que decirle, bueno, vas a tener un plan de cuentas que habrá que adaptar al cliente en este caso, debido a, por si a lo mejor, hay cuentas que él maneja y hay que añadir, habrá que ver qué cuentas, crearle cuentas fuera de balance, cuentas que no se conocen y habrá que adaptar esa parte al cliente porque, pues eso, tiene esas necesidades y para eso tiene un software que se lo permite. ¿Qué hay de cosas que tendréis que, o tenemos que proporcionarle? Pues un ejercicio fiscal donde trabajar, ¿vale? O sea, hace un momento, ahora os preguntamos de secuencias de documentos, ¿vale? De contabilidad. Esas secuencias, pues, aparte de las estrictas que cuando vosotros creáis un ejercicio fiscal que viene dentro del CORE, que, pues son las secuencias de factura, de abono, de tanto proveedor como de cliente, factura de número de documentos de contabilidad, ¿vale? Pues se pueden ampliar para hacer con, mediante, no solo módulos del CORE, pero hay unos módulos que nos te permiten realizar esas operaciones. ¿Qué cosas hay que explicarle a un cliente cuando lo estás implantando? Pues hay que explicarle que vas a encontrar con tres tipos de diarios, ¿vale? Tenemos que explicarle que se va a encontrar con diarios contables, que, ¿para qué son? Que en principio son, yo lo llamo un índice para que el cliente busque su información, ¿vale? Después se va a encontrar unos diarios, porque, claro, estos son nomenclaturas que el cliente se va a extrañar, ¿vale? Os va a pasar a todos que se va a extrañar, entonces hay que acercarlo de una forma amigable, ¿vale? Entonces, diarios de pago, le vamos a tener que explicar que esos diarios de pago son un poco distintos, porque nos van a permitir hacer procesos con esos documentos de contabilidad, ¿vale? Y diarios que ya conocemos de extractos bancarios, que nos va a permitir utilizar la potencia de utilizar los extractos bancarios para conciliación bancaria. Más cosas que habrá que explicarle, o que no hay que explicarle casi, pero que sí sabe, debe conocer vuestro cliente, es que tiene una parte específica de impuestos, en la que le tenéis que definir, bueno, pues los impuestos están precargados, con una configuración inicial que el cliente puede que os pida, oye, no, es que yo el impuesto del IVA al 21%, yo no quiero que se contabilice en la cuenta 477, quiero que se monte en otra cuenta. Entonces, tenéis que darle la oportunidad de que conozca esa personalidad y que se configure, ¿vale? También tenéis que explicarle cómo funcionan las reglas de impuesto, ¿vale? Porque el cliente a veces le está diciendo, oye, el producto, el tercero, si el tercero es de intracomunitario, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Vale? Entonces, esas cosas hay que enseñárselas al cliente. Bueno, hay que hacer un trabajo previo también con ellos, es definir plazos de pago y tipos de pago para los documentos de contabilidad, pues establecerlos. Toda esa configuración, pues, básicamente es cogerse el menú, que todos los habréis abierto alguna vez, de configuración, y ir paso por paso dándole contenido a todas esas partes, ¿vale? Puede que tengamos más módulos o tengamos menos módulos dependiendo del cliente. Bien, una vez que se hace esto, de preparar una mínima configuración, unos mínimos ejemplos de esa configuración, lo que hay que coger al cliente es decirle, oye, vamos a hacer un asiento. Hacemos un asiento, un asiento contable, le enseñamos la pantalla de asientos y le decimos, mira, ¿cómo se hace un asiento? Y entonces ya el cliente, el contable, ya se siente más a gusto, porque ya empieza a haber cuentas contables, empieza a haber números contables y entra en el mundo. Cuando lo estamos en la configuración empieza a poner caras raras, ¿vale? Entonces tenéis que hacer un poco de ahí de mano izquierda y ir llevándolo al sitio que conoce, ¿vale? Entonces, cuando le presentáis la pantalla de asientos, ya le va a cambiar la cara, generalmente le cambia la cara y empieza a ver que eso funciona, ¿vale? Bien, ¿posibilidades que tenéis con asientos? Pues, tal vez, seguramente os van a preguntar si, oye, ¿tengo posibilidad de hacer un asiento de forma automática, o automatizar asientos? Pues tendréis que decirle, pues sí, tienes una herramienta de plantillas de asientos que te permite generar asientos de forma más o menos automática, ¿vale? ¿Qué nos va a pedir? Pues lo que tienen todos los sistemas contables, pues nos va a pedir que los procesos especiales de final de año, pero si estoy leyendo lo que os vais encontrando en el menú, ¿vale? Os va a pedir que tenemos un cierre de ejercicio, ¿vale? Os va a pedir que si yo quiero cerrar un periodo de IVA, ¿lo puedo hacer? Y dices, sí, lo puedes hacer, te puedes cerrar un periodo. Es más, puedes cerrar un diario dentro del periodo, de aquellos diarios que antes le habéis presentado en contabilidad, ahí dice, bueno, vamos a crear un diario para ingresos, otro diario que ya está en el coro, otro para gastos, ¿vale? Y le podéis, tenéis que darle esa información a la hora de implantarle, ¿vale? Porque si no, os va a llegar y os lo va a pedir, ¿vale? Le tenéis que hablar de activos, activos dentro de vuestra contabilidad que habrá que dar de alta. Muchas veces, antes hablaba Sergi de crear un, o sea, traer la migración de un activo desde otra contabilidad y trayendo su ficha de amortización al estado en que se creó. Eso es muy buena idea porque si no tienes que componértelas, ¿vale? Trayendo las fichas, generando las fichas y generando, bueno, o sea, había una forma de generar un asiento ficticio y asignarlo a esas líneas, ¿vale? Una cosa que les va a gustar mucho, que todos conocéis, va a ser la analítica, ¿vale? Le vais a tener que explicar que a los apuntes que se van a realizar dentro de contabilidad, pues le puede añadir dimensiones, ¿vale? Y que después esas dimensiones les van a utilizar a la hora de analizar sus apuntes bajo ese árbol de estructura de gastos o como quiera organizar su contabilidad, ¿vale? También tendréis que decirle, bueno, sabéis que la analítica, os vais a encontrar que, oye, yo quiero que todos mis clientes estén obligados, o sea, todos mis empleados estén obligados a meter en el apunte la analítica, advertirle que cuando una analítica la cerramos y le decimos que es obligatoria, le vais a hacer a lo mejor un tormento al que está metiendo datos y a lo mejor al final acaba no metiendo los datos, ¿vale? Y se le va. Entonces, tener siempre un... decirle que, bueno, que se relaje al principio y que no pongas esas condiciones al implantar, ¿vale? Una cosa que siempre vais a triunfar, por lo menos en lo que es en mi caso, es cuando le enseñéis la parte de extracto bancario, ¿vale? Va a ver si... la experiencia nos dice que si el usuario utiliza muy con frecuencia la importación de extractos bancarios va a tener mucho éxito a la hora de contabilizarlos, va a tener muchos éxitos a la hora de encontrar los pares, ¿vale? Y le va a decir, con un solo clic, va a decir, he terminado de conciliar, ¿vale? En otros sistemas que yo conozco, la conciliación bancaria o bien no se hacía directamente porque era horrible o se hacía a una cifra general y después se punteaban apuntes y se decía, ah, aquí está, ¿vale? Y nadie sabía. Ahora, la importación, pues yo... fue lo primero que me dije yo, el tritón es bueno, ¿vale? Porque tenéis mucha potencia con ese... el poder trabajar con extractos bancarios importados, además, con norma 43 y con también, si hay alguien que... porque hay bancos que no... yo he visto casos de que el fichero de norma 43 no te lo dan inmediatamente. A veces ocurre eso, de que le tienen que pedir al banco y se los manda después en un fichero a otro día o cuando les da, ¿vale? Entonces, también se puede obtener, mediante un CSV, hacer esa importación. Esto supongo que ya lo habéis comprobado, ¿vale? ¿Qué cosas le tenéis que decir a vuestro cliente cuando estáis implantando? Pues que va a tener esos informes básicos para analizar su contabilidad, ¿vale? Tenéis que decirle que dispone de un mayor, que dispone de informes de sumas y saldos, que dispone de balances contables, un pérdidas y ganancias, balances de estados de ingresos y de gastos, que quizás en las últimas versiones de Tuitón, pues, han cambiado un poco con respecto a otras versiones anteriores, ¿vale? El trabajo entre todos es el que esas nuevas versiones, pues, se puedan adaptar a lo que nosotros necesitemos. Bueno, también hay informes de balances históricos que se utilizan para obtener rápidamente la deuda de nuestra o de los proveedores, ¿vale? Informes que nos los van a solicitar en cuanto le presentemos la Tuitón, ¿de acuerdo? Bien, con respecto a informes que también deberíais enseñarles a vuestros clientes en cuanto podáis, es una cosa que a mí me encantó cuando lo vi, fue el abrir un plan contable en el que se veía, pues, la cifra de nuestro ejercicio, ¿vale? En cada una de las cuentas dentro del árbol de cuentas, ¿vale? Y la posibilidad de poder navegar a los componentes de la cifra que disponemos. No he puesto pantallas porque sería esto muy largo, ¿vale? Igual que esas vistas que tenemos de planes contables, de plan contable general, bueno, pues, podemos también para impuestos y para analítica, que son los que utilizamos para analizar todos los apuntes que vamos realizando en nuestra contabilidad. Informes que tenéis que decirle, sí que tengo el 303, sí que puedes hacer el 347, sí que puedes hacer el 349, sí que puedes hacer los módulos nuevos del 111, ¿vale? Y también dispones de la herramienta de sistema de información inmediata, ¿vale? Esto se lo tenemos que presentar a los clientes, decirles que lo voy a utilizar y que está funcionando, ¿vale? Otra parte que sí va a insistir muchísimo, ¿vale? Va a ser con el tema de la personería. Habrá que hacerle más de una demostración de cómo va a controlar sus facturas de pago, facturas de proveedor y facturas de cliente, ¿vale? Cómo va a gestionar los efectos que cada factura nos van a aparecer en contabilidad y cuáles son los procesos que tiene para transformar, pues los pagos, los efectos, ¿vale? Y cambiar, pues no sé, si tengo varios efectos que puedo fundir en uno, si puedo dar por pagado un efecto aunque falten céntimos, todas esas posibilidades las tenéis que mostrar, ¿vale? ¿Agrupación de pedidos, de excepciones, de pagos, de pagos? ¿Agrupación de pedidos? De pagos, sí. De pagos, sí, 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 es lo que está diciendo ahora mismo, ¿vale? Es que cada documento contable, bien sea de cobro o de pago, ¿vale? Cada documento de factura te va a generar una serie de efectos en contabilidad, ¿vale? Esos efectos son los que tú podrás agrupar después, por ejemplo, si tengo varios efectos de un proveedor y se los quiero gestionar como un solo efecto, un pagaré que yo cojo todos esos pagos y los conformo en un solo efecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese pago aparecería por la cantidad de suma de esos efectos. Efectos que pueden ser compensación de unos o de otros, ¿vale? Que tú puedes hacer todas esas operaciones. Sí, perdona, Ramón, la interrupción, pero esa agrupación no pierde la trazabilidad con la factura que genera cada uno de los efectos, ¿vale? No, 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 ¿vale? Te hace generar nuevos asientos que son los que te permiten después, si tuvieras que volver atrás, puedes seguir anulando. Otras... Sí, sí. Son preguntas que más... Sí, sí, no. Ese pago, ese efecto que tú has agrupado, ¿lo puedes remesar también dentro de una remesa? Sí, sí. Entiendo que sí, pero bueno... Sí, o sea, en la siguiente, ¿vale? Esos efectos que son, por así decirlo, están vivos, ¿vale? Que todavía no le has gestionado su cobro o su pago, ¿vale? Los pasarías a lo que son pagos. Esos pagos, al final, siempre acaban dentro de un grupo o una bolsa o que llaman grupo de pago. Puede ser una remesa de cobros, ¿vale? O puede ser un pago a diferentes proveedores, ¿vale? Entonces, ese grupo de pagos tendrá un formato, por así decirlo, el cómo lo voy a gestionar, por ejemplo, puede ser un grupo, un mandato SEPA, ¿vale? Que tú hagas diferentes transferencias SEPA a proveedores, ¿vale? Entonces, pues ese grupo de pagos tendrá una cabecera, que será el formato que tú mandas al banco, que es el XML que reciben de ese pago, ¿vale? Y te vendrá en esa bolsa, te indicará cuáles son los efectos que tú estás pagando en ese instante, ¿vale? Bien, hay diferentes formas de gestionar, ¿vale? Mandato SEPA, transferencias, contado, pagarés, ¿vale? Hay diferentes formas de pago. Generalmente, y casi todos los ERPs en España, precisamente es la tesorería, yo creo que es uno de los puntos en los que todos chocan, ¿vale? Y es de la parte más difícil en España, porque son muy subi-géneris a la hora de hacer pagos, ¿vale? Bien, otra cosa que te van a... Otra cosa que también le podéis decir, son módulos que se pueden instalar, aparte, ¿vale? Sería, por ejemplo, la parte de reclamaciones. En la hora de la red de tesorería, pues, a los clientes que son un poco duros con el tiempo, ¿vale? Cuando se olvidan del calendario, de pagos, ¿vale? Pues, tenéis una forma de automatizar la reclamación, de generar un fichero, una carta de envío de reclamaciones de los distintos efectos que tiene pendientes de pagarnos, ¿vale? Todas esas cosas son cosas que os van a preguntar y hay que darle respuesta, ¿sí? La reclamación es, si es automatización de envío, ¿contemplamos también la posibilidad de los gastos que genera esa reclamación, incluirlos? O, por ejemplo, cuando la reclamación viene por un adeudo a través del banco, la propia comisión. Esa parte, eso tendrías que gestionarlo tú de forma manual, ¿vale? Ahora mismo, la reclamación, lo único que es que le dices es que me debes porque no me lo pagas, ¿vale? Esa sí es sencilla. Porque ya no me quieres. Al final, todo esto es la parte, por así decirlo, de registro o gestión de nuestra contabilidad y después estaría la parte más dinámica, que sería la parte de facturación. Al cliente habrá que explicarle que tiene que configurar dos cosas básicas, ¿vale? La parte de la que nosotros hemos hecho en el proceso de implantación, pues habrá que decirle que tiene que, de la forma contable, decirle que a los terceros les tiene que asignar, hay que decirle que el tercero es un tercero tanto para las ventas como para las compras, ¿vale? A algunos les choca esta opción. También les podéis decir que si ellos lo tenían de una forma clásica, que era una cuenta para cada cliente y una cuenta para cada proveedor y cuántas veces tenía repetido el mismo señor, ¿vale? Cuántas veces le ha dado de alta y se le ha escapado su saldo real, ¿vale? El hecho de que solo sea un tercero, ¿vale? Nos va a permitir que lo tengamos mucho más controlado. Bueno, pues habrá que decirle que tiene una serie de trabajo que hacer, que es, pues eso, asignarle la configuración contable del ISE tercero de cuentas de ventas y de compras y habrá que decirle que tiene que aplicarle una regla de impuestos, ¿vale? En el caso de que sea, pues un nacional, pues en principio no tiene por qué decirle nada y si tiene una regla de impuestos, pues eso es, que si es intracomunitario, pues habrá que decirle al IRP que ese señor es intracomunitario, ¿vale? Dentro de la ficha del tercero, pues le tendréis que aplicar esa configuración. Y en la parte del producto, pues igual, habrá que buscar en el IRP la forma de darle la cuenta contable de ingresos y de gastos de nuestro producto, ¿vale? Y qué impuestos por defecto son los que va a manejar, ¿vale? Y después habrá que decirle que, bueno, ya lo conocerá, pero que la confluencia de ese señor del tercero de la factura con el producto que se va a encontrar, pues, por ejemplo, si estás vendiendo una caja de cartón que tiene, estás comprando una caja de cartón que tiene un impuesto del 21% por defecto, pues bueno, eso irá al 21%. Pero si resulta que, por ejemplo, es una venta intracomunitaria y ese señor que tú le estás vendiendo esa caja de cartón del 21% resulta que es intracomunitario, pues a través de esa regla de impuestos lo tenéis que explicar que va a transformar ese impuesto en un exento de IVA, ¿vale? Eso, bueno, si lo demostráis con un ejemplo y acaba convencido siempre, ¿vale? Bien, y que, pues muchas veces le tenéis que explicar el circuito natural de Triton, ¿vale? Hay otros ERP o otras funcionalidades que hablan solamente de albarán, ¿vale? Aquí hay que decirle que no, que su circuito empieza siempre en el pedido, ¿vale? En la venta, lo que nosotros llamamos venta o compra, ¿vale? Nuestro pedido es el inicio de todas las operaciones, ¿vale? Y, bueno, ese pedido, pues, lleva un pedido, lleva un albarán, esto hablando de compra y de venta es lo mismo, ¿vale? Un pedido de un albarán, ese albarán nos generará líneas de factura, ¿vale? Y que esas facturas después, cuando las contabilicemos, nos va a generar una serie de efectos, ¿vale? Efectos que estarán pendientes de tratar y cuando los lleguemos a la gestión de cobros o de pagos, ¿vale? Pues se aglutinarán dentro de un pago que todos esperemos que llegue a éxito, ¿vale? Y que cobremos, ¿vale? Y si no, pues, le daremos, tenemos una aplicación que le dice, pues, este pago que ha llegado al final y no me lo han pagado, pues le doy fallado y vuelve al punto de factura, al punto inicial y nos vuelve a generar otro efecto, nos vuelve a poner la factura en estado contabilizado, que no está pagada y todo esto solamente será manejable directamente con un botón. No tendrás que decirle, oye, la factura hay que ponerla con... Todo esto es automático. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué se va a encontrar el cliente? Pues se va a encontrar dos menús, pues una es la que hará las facturas, ¿vale? Tanto para facturas de cliente, que serán de ventas, y facturas de proveedor, porque serán de compras. ¿Vale? Y siempre que podáis, pues una demo en la implantación de cómo son estas operaciones, ¿vale? Y con eso, pues yo supongo que le habéis demostrado el 80% o el 90% de lo que él espera en esa demostración. ¿Vale? Ya cambiándome... Bueno, no sé si tenéis una pregunta sobre esto. ¿El micrófono? Tengo dos, una será más corta. ¿El módulo de sí que utilizáis es compatible con el módulo de contabilidad de la fundación? ¿Funciona con ese? Yo no lo he probado, pero yo supongo que sí. ¿Vale? Eso habría que instalar el módulo y ver qué tal. No es un... Yo creo que sí, no habrá gran diferencia. Vale, pues... Y ahora la segunda, es un poco más larga, pero tampoco... Si la aciertas, te invito a un café o un beso, lo que tú elijas. Café, café. O las dos cosas. Yo he sido incapaz al final de... Y lo he intentado varias veces, de interpretar o ver el uso de la practicidad del balance histórico que has mencionado antes. Sí. Porque, claro, para los que conozcan o hayan visto la pantallita, tienes la fecha en la que tú le pones, que si le pones el día de hoy y le pones, pues, ver los tres meses anteriores, está bastante claro, ¿no? Pero, claro, eso tiene poca... Está muy chulo para verlo a futuro. Para verlo a futuro, tienes que irte a meter una fecha más adelantada, poner los platos y meterlos hacia detrás. La experiencia de usuario, o es que no acabo de entenderlo, o... Sí, bueno, básicamente es una herramienta para que un rápido vistazo el usuario... Yo la recomiendo solamente para ver qué es lo que me deben, o sea, o qué es lo que debo ya, a partir de hoy, ¿no? Es un... Sí, pero la fecha siempre pones hoy y plazos hacia detrás, nunca la pones hacia delante. Sí, sí, es un poco... No es intuitiva. No es intuitiva, no es intuitiva. Claro, porque luego si... Yo el uso que le he dado a veces es la fecha en lugar de ponerla hoy, ponerla, pues, al trimestre para anticipar lo que voy a poder pagar o deber si ya lo tengo metido en el sistema. Pero sigue siendo antinatural. Pero es así, ¿no? Sí, sí. Bueno, tienes que explicar que tienes que cambiar un poco lo que tú esperas a lo que realmente es, ¿vale? ¿Qué es eso? Es el que no es intuitiva en cuanto a lo que tú esperas, que cuando ponga aquí 30, 60, 90, pues, no... No, que se hace atrás. Tiene un poco de... Quizás es más... Algunas veces también es más efectivo sacar un informe mediante reporting de Babi o de hacer incluso una exportación de todos los efectos o de, oye, esto es lo que tienes pendiente o te vas directamente a lo que yo digo. Tú tienes un tercero, quieres saber cómo está, ve a su ficha, ve, apuntes a pagar, a cobrar y verás que... ¿Cómo tienes el tercero? ¿Vale? El todos, pues, simplemente sería interpretar eso para todos. Una exportación, ayudarte de alguna herramienta de Business Intelligent para hacer esas operaciones o ponerse y hacer una herramienta que no para que para todos sea un poco más intuitiva. Gracias. Bien, si queréis algunas cosas de esa parte, de la parte general, que aquí para... Hemos estado hablando mucho y hemos estado repetiendo muchas pantallas y son informaciones que ya conocemos. Bien, una otra parte que nos suelen demandar nosotros, nuestros clientes, ¿vale? Es todo la... Cuando hacen operaciones de exportación e importación de productos a la comunidad europea, es hacer una declaración que la agencia tributaria, pues, te obliga a hacer esa declaración. Según la normativa europea, pues, todos los que hagan movimiento de mercancías dentro de la comunidad europea están obligados a realizar una declaración de... pues, de esa... de esa... movimiento de... de productos y mercancías, ¿vale? ¿Quiénes estamos obligados a realizar esa declaración? Pues, se supone que cualquier... que supere los 100.000 euros anuales en... en... en transporte de mercancías, tanto si es importación como exportación, pues, tiene que hacer esa declaración. Y esa declaración es de... de forma... se hace de forma mensual, ¿vale? Es un... son los requisitos que... que... que impone la agencia tributaria. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Vale? He resumido un poco aquí lo que hay que decirle a la agencia tributaria. Pues, primero, ¿de qué tipo de operaciones estamos hablando? Pues, si es un envío o una recesión de productos. Si... de la procedencia y destino... procedencia o destino, no, es procedencia y destino de la... de la mercancía, ¿vale? ¿Qué código de... de mercancía es el que se está utilizando porque no vale nuestro código, ¿vale? Habrá que decirle el código que la agencia tributaria quiere conocer. En este caso, pues, una serie de códigos que están en... publicados. ¿Cuál es la naturaleza de esa transacción? si es una venta en firme, si es un... o, bueno, diferentes naturalezas. O unas condiciones de entrega, quién paga el transporte, si tiene seguro, si es... te lo dejo en la puerta de mi empresa y ya te lo... te lo apañas tú, ¿vale? Una serie de condiciones de transporte o de entrega de ese producto, ¿vale? Un peso, cuál es el volumen de... de... de la cantidad de mercancía que nosotros estamos importando o exportando, el importe facturado, ¿vale? Que es eso y un valor estadístico. Un valor estadístico que es un... el cálculo, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros enviamos un producto desde Alicante hasta... hasta París, ¿vale? El valor estadístico es el porcentaje de... de... de lo que a mí me costa... me cuesta... el seguro, por ejemplo, de transporte... y el transporte hasta la frontera española, ¿vale? Entonces, ese porcentaje hay que decirle cuál es el... realmente el valor estadístico para España que tiene esa... esa importación, esa exportación que hemos hecho, ¿vale? Bien, ¿cómo hemos resuelto nosotros esto dentro de Triton? Bueno, pues hemos creado una serie de entidades, ¿vale? Que recojan esta información accesoria a los documentos de... de albaranes tanto de... de venta como de compra, ¿vale? Bien, por un lado tendremos que establecer las reglas de Incotel que serán que serán las reglas que se utilizan a la hora de establecer la forma en que se va a realizar las condiciones de entrega del producto, ¿vale? Es una regla ya normalizada, ¿vale? en las que se establece quién paga, quién se hace cargo del seguro, si... bueno, hay diferentes formas de... Es como una especie de contrato que estableces, o dices tú, como estableces el contrato con el transportista o las condiciones de entrega del producto al cliente, ¿vale? No es el contrato, ¿vale? Lo que estás diciendo es una parte que es realmente estás diciendo o estás ayudando al contrato definitivo, pues, es un contrato o sea, es un transporte, un contrato con el transportista en el que complementa esta información, ¿vale? Más configuración que es necesaria o que hemos tenido que incorporar, pues, los códigos de tractar. Los códigos de tractar es tu producto como lo llama la Europa, ¿vale? Entonces, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, almendras, ¿vale? Yo mi código, mi código en tritón, pues, tendré mi código de almendras para el producto como yo lo tenga definido, ¿vale? Pero para Europa, para la agencia tributaria, le tienes que decir que la almendra es el 080211, ¿vale? Entonces, tenemos que incorporar al producto dentro de la ficha del producto, pues, un campo donde tenemos que decirle cuál es su código de intrastar, ¿vale? Y, bueno, una configuración ya más general que sería para todas las operaciones que yo haga de envío o de recepción, una configuración que, por defecto, me aparezca en todos los albaranes que yo genere dentro de mi sistema, de forma que no tenga que estar todo uno por uno introduciendo esa información, ¿vale? También hay una utilidad que es la carga de, la descarga de los códigos de estos de intrastar, porque esto realmente es lo que hace es conectarse a una web de la agencia tributaria en la que hay un HTML, ¿vale? En el que aparecen todos los códigos de intrastar y lo que se hace es traducirla para conseguir capturar esos códigos dentro de la aplicación, ¿vale? Bien, una vez que tenemos realizada nuestra configuración, ¿vale? Entonces nosotros realizaremos un envío a un cliente, ese cliente tendrá una dirección de envío, ¿vale? Esa dirección de envío tendrá puesto dónde tiene que enviar, dónde tiene que ir la mercancía, ¿vale? y cuando nosotros utilicemos la configuración tanto en el producto como en el tercero y en ese envío pues va a casar esa información y en uno va a salir un albarán en el que pues nos aparecerá esa información por defecto. Dentro del albarán se ha hecho esa modificación para que si se tiene que cambiar esa configuración en ese envío en concreto, ¿vale? pues se cambia esa configuración. Y al final pues de todo el conjunto de envíos que yo he hecho o recepciones de producto dentro de mi sistema, ¿vale? Pues hay que hacer recopilar todos esos albaranes dentro de un rango de fechas que en este caso pues se corresponderá a... habrá que hacerlo de forma mensual, ¿vale? Y nos irá recogiendo todas las líneas de movimiento de producto que se han realizado, ¿vale? A veces puede resultar que una de esas líneas de envío, ¿vale? esté mal, ¿vale? O se haya indicado mal alguna de las informaciones que aparece dentro de la declaración, ¿vale? Como vimos que quizás a lo mejor ese envío ya está facturado, ya está cobrado, ¿vale? Vimos que esa información era para recuperarla y volverla a dejarla bien era incluso era, como se suele decir, valía más la salsa que el pollo a la hora de cofinarlo, ¿vale? Pues le dijimos pues lo mejor es evitar dentro del propio informe y que sea una copia de líneas de movimiento, ¿vale? Y podés evitarlo. Bien, pues eso recogerá nuestra... todos nuestros envíos dentro de las fechas que nosotros le hemos dicho, ¿vale? Y al final lo que básicamente nos mostrará en esta pantalla nos mostrará un resumen de toda esa información clasificada por origen y destino, ¿vale? Y producto. Y eso, al final, toda esa información que tenemos en un resumen que es legible para nosotros, que es la información que os presento, al final solo tenemos que mandar a la agencia tributaria, ¿vale? Agencia tributaria, pues, si tenemos otra última ficha dentro de la declaración de Itrastat, ¿vale? En la que, pues, generamos el fichero. El fichero, si veis el formato, es un formato de... con puntos y comas que son todos los campos que necesita la agencia tributaria, que es un fichero que es cargable, tiene una utilidad dentro de la agencia de la página de la agencia tributaria en la que podemos cargar este fichero generado a través de todos nuestros envíos y recepciones europeas, ¿de acuerdo? Y ya está, eso es la declaración de Itrastat. Si tienes alguna pregunta, pues, vamos, otra de las declaraciones, otra de las cosas que la agencia tributaria, nos sosequía de forma periódica. Y seguro que se nos ocurrirá más cosas en el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias Ramón por tu exposición de cómo aprovechar toda la parte financiera que Triton nos ofrece. Y a continuación vamos a ver cómo encaja Triton y el ciclo de vida sostenible en el software libre. Se va a encargar de ello Nicolás López de Data Life. Gracias, Ramón. ¿Tiene pantalla duplicada? Eso es lo que se ve en el proyecto. Cuando tú ves ahí tu presentación es que el proyecto se está viendo. ¿Tiene que decirle a la pantalla que... o eso, cuando pasas ahí para... Vale, es el control L de la presentación. ¿Veis un favor con un PDF? Pues control L para... Bueno, espérate, control L es un... No sé si aquí también... Bueno, como siempre la espera mereció la pena. Bien, vamos a hablar... Esta charla se presta que un poco basa en experiencias de los años que llevamos trabajando con varios ERP y se presta mucho a que sea muy abierta y parar y comentar experiencias que hayamos tenido otros. Tampoco pretende ser muy formal ni nada de eso. Básicamente vamos a intentar ver por qué hay ERP que valen muchísimo dinero. Tarda muchos años en implantarse, varios años en implantarse y no solo... Y para la empresa no solo cuenta el dinero que vale el ERP sino también el que invierte en gastos, en costos de su personal y tal para implantarlo. Hay otros ERP que cuestan menos dinero pero también se invierte mucho tiempo en implantarlo y son licenciados y tal y vamos a ver por qué Triton que es un ERP relativamente en coste o sea que no tiene coste de licencia como todos sabemos y tal y se tarda un tiempo un tiempo muy pequeño en implantarlo en comparación con otros porque a veces tenemos que hacer un esfuerzo tan grande para que el cliente lo valore. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar primero vamos a ver las características que tienen los proyectos de implantación de un ERP desde el punto de vista de sus requisitos también la problemática que estos proyectos tienen para las empresas porque no solamente suelen estar implantando para las empresas integradoras porque no suelen siempre estar implantando un proyecto único sino que son varios equipos implantando varios proyectos y básicamente también veremos las fases de estos proyectos ¿Vale? Y luego en la segunda parte de la charla que va a ser muy pronto también vamos a ver qué nos da Triton o por qué Triton es mucho más rápido de implantar qué mecanismo nos da para dar respuestas que a lo mejor otros ERP mucho más reconocidos comercialmente hablando no las dan no las dan ¿Vale? Bien. un proyecto de implantación de ERP su característica principal es que es complejo porque si no no sería un proyecto sería implantar una aplicación muy sencilla que fuera un setup y adelante y ya está habríamos terminado ¿Vale? Suele tener una serie de unas fases sería como todo más o menos la de consultoría es muy importante porque nos da los requisitos pero quizá en esa fase salvando la cobertura funcional del ERP que yo haya elegido no es el ERP determinante más bien el conocimiento que la empresa o que la empresa integradora tenga de la problemática del cliente donde va a implantar luego tiene una fase de implementación donde el ERP sí que es muy importante los mecanismos que el ERP nos da para poder implementar requisitos o lo fácil que es básicamente eso para implementar requisitos o también como ese código fuente después puedo manejarlo y tal sí es muy importante la tecnología del ERP en esta fase de implementación evidentemente luego tenemos una fase de formación y arranque en que el ERP también juega un papel importante porque si es muy difícil de formar a la gente o el usuario no lo entiende pues suele ser una fase nosotros hemos tenido experiencias de que incluso planificando muchísimo la formación después te das cuenta que hasta el momento del arranque el usuario ha desaprovechado ese tiempo completamente básicamente vale y por último tiene una fase de mantenimiento esa fase de mantenimiento el ERP también es importantísimo porque pues eso vuelvo a lo mismo hay ERP que valen muchísimo dinero o que valen un poco menos de dinero pero que están muy reconocidos comercialmente y que por ejemplo el mantenimiento o un cambio de versión es como un proyecto nuevo para seguir mientras que Triton todos conocemos que en dos días has arrancado una versión nueva básicamente también aporta mucho seguir el ciclo de proyecto que lleva Triton de versión cada seis meses nuestra experiencia ahora comentaré un poco y veremos que sí bien hablamos un poco de la parte de implementación como decimos la implementación de los requisitos los requisitos son el resultado de la fase de consultoría la implementación de los requisitos desde el punto de vista del ERP bueno antes de continuar con esto me gustaría hacer un hincapié en que aunque estamos manejando desde un punto de vista estamos hablando de un punto de vista de Triton un punto de vista técnico a la hora de gestionar el proyecto también la orientación o sea el tema de hablar de software libre o de que una empresa integradora no parta ya de una partida de licencias para vender el ERP hace que tú puedas enfocar tu proyecto de implantación al éxito de ese proyecto es decir tú siempre puedes invertir mucho más tiempo en la fase de consultoría y puedes diseñar mejor e implementar mejor porque cuando estamos hablando de la típica consultora que implanta un ERP licenciado resulta que ya partimos con un coste de licencias relativamente alto que ya le estamos cobrando a nuestro cliente con lo cual para que nuestro proyecto tenga un mínimo de rentabilidad tenemos que siempre recortar en algo que es lo que le da el éxito al proyecto los servicios que tú le das a tu cliente conocer sus procesos implementar de una forma y luego no solo recorta en el éxito que va a tener ese proceso sino quizás estás implementando de una forma para que el proyecto siga siendo rentable que te va a penalizar después en otros proyectos por la deuda técnica que dejas por cualquier tipo de por todos estos factores ¿vale? simplemente es un poco puntualizar ahí porque es algo que mucha gente cuando cambiamos a software libre no ve solamente ve esto no va a no señor usted está cambiando a software libre y esto tiene una ventaja muy grande y es que su proyecto si usted es consciente de lo que está haciendo se enfoca a éxito siempre ¿vale? bien dicho esto volvemos ya a lo que sería la parte técnica del ERP ¿vale? como decía los requisitos al final son el son el resultado de la fase consultoría que estén bien captados evidentemente es muy importante para el resto del proyecto pero el ERP como decía salvando el tema de la cobertura funcional que te dé porque sabes que vas a tener que hacer más o menos implementación dependiendo de los requisitos que el cliente tenga no no es determinante ¿vale? en esa parte pero sí que una vez que tienes esos requisitos el ERP si es determinante ¿cómo implementas esos requisitos? evidentemente habría que hacerse preguntas como que con qué lenguaje de programación vas a cuenta para poder implementar eso si tienes disponible orientación en objetos si vas a tener que como estaba diciendo reinventar la rueda muchas veces o si vas a poder usar cosas que ya tienes de otros proyectos o incluso lo mejor que te lo dé el core del ERP ¿vale? si me va a permitir integrar fácil con otros software que tenga mi cliente o con otro hardware que también es lo más normal cuando vamos a entornos de producción y también ya una cosa muy importante también de cara a la reutilización en posteriores proyectos es cómo voy a gestionar esa implementación ese código fuente qué facilidades tengo porque si hay ERP que tiene un lenguaje de programación muy potente para el tema de manejar datos o para el tema de gestionar negocio pero luego ese código fuente pues tengo que hacer mil triquiñuelas para sacarlo de la base de datos del propio ERP o a lo mejor ni siquiera tengo un framework que me defina cómo tengo que trabajar ¿vale? este ERP está desarrollado en .net ¿vale? una pantalla en este ERP se hace de esta manera y ya está tú haces tu pantallita y nadie te obliga a que la lógica de negocio te separa de la vista es decir cosas de estas así que entonces obligan a la empresa a reinventar ruedas no solo de reinventar funcionalidad sino a tenerse a tener que poner a inventar un framework de trabajo tú desde cero ¿vale? bien por otro lado desde el punto de vista de requisitos hay una cosa muy importante siempre cuando estás haciendo la consultoría y es que los clientes te suelen dar requisitos te suelen dar requisitos muy puntuales pero también tienes que implementar oye quiero que mi sistema y ahora entraremos en el ejemplo más adelante mi sistema gestione mi proceso productivo cumpla el estándar de calidad global gap y ahora yo me cojo y dependiendo del ERP que tenga las capacidades que me da pues me implemento un montón de artefactos para adaptar en cada punto de mi proceso el global gap ¿por qué? porque mi ERP no es lo suficientemente bueno su framework como para que yo pueda hacer una implementación de requisitos o de aspectos que se llama un tipo de requisitos son aspectos bien vale esto es la característica de un proyecto pero ahora resulta que es lo que estábamos hablando antes la complejidad de una empresa integradora es que está trabajando con varios proyectos no está trabajando con uno solo ¿vale? al final tengo requisitos que a lo mejor me lo están pidiendo en varios proyectos yo me tengo que preguntar si mi ERP me va a permitir que el requisito que he desarrollado en el proyecto del cliente fulanito me va a valer para qué voy a tener que hacer está claro que no voy a reprogramarlo pero ¿qué voy a tener que hacer? hago un copypaste para llevármelo al otro sitio después si mañana cambia en un sitio tengo que volver o sea si cambia eso tengo que volver a los dos clientes y tocar el código fuente ¿me vas a dejar hacer eso? o sea ¿cómo? ¿vale? yo seguro que lo voy a hacer lo grabarán las dos veces pero si mañana cambia la deuda técnica que tengo para poder o sea ¿hasta qué punto va a penalizar a mi empresa? que tenemos los recursos todos sabemos los recursos que tenemos para poder mantener mi proyecto luego puede pasar cosas requisitos que son contradictorios es decir yo un cliente me pide lo contrario justo que el otro eso ¿qué pasa? ¿cómo lo modelo? esa contradicción va a hacer que mi código fuente siga siendo compatible con otros proyectos o sea y otros he recogido los ejemplos que se me ocurrían pero seguro que se pueden ocurrir muchísimas más problemáticas ¿vale? voy a trabajar con varios equipos de desarrollo por decirle varios equipos de desarrollo es decir puede ser que una persona la tenga trabajando en un proyecto otra la tenga en el otro tengan que coordinarse los dos están desarrollando lo mismo están en sede distinta problemática ¿de qué? de gestión de configuración del software de coordinación etcétera ¿vale? ahora al final nos echamos la mano a la cabeza y resulta que cuando llevo dos años trabajando digo soy especialista no sé qué que tengo un vertical resulta que lo que tengo es un producto en cada uno de mis proyectos y no voy a poder migrar de versión y si migro de versión en uno voy a estar un año pero luego de todo ese trabajo que he hecho no voy a poder trasladar nada a otro cliente que también lo tengo que migrar de versión es decir me tengo que preguntar si el RP que yo he seleccionado me va o sea me ha generado un producto por proyecto o si realmente estoy pudiendo trabajar con un único producto y puedo aplicar un ciclo de vida en espiral con toda su problemática pero un ciclo de vida en espiral sobre mi producto ¿vale? bien luego la fase de mantenimiento pues también tiene sus problemáticas por ejemplo lo que estábamos hablando yo necesito ser capaz de dar respuesta a cambio de normativa incorporar nuevas nuevas mejoras de la versión del RP que tenga etcétera entonces tengo que preguntarme si cuando hago un cambio de versión tengo alguna manera de comprobar que los requisitos de mi cliente en su momento se siguen respetando ¿vale? mi RP me lo permite o no me lo permite tengo que tengo que comprobar o sea tengo que estar seguro que no no va a tener un coste muy alto ya digo que hay RP que cambiar de versión es un proyecto completamente nuevo es decir y se lo tengo que repercutir al cliente después o sea de alguna forma oye quieres cambiar de versión pues ya sabes que vale lo mismo que te costó el producto casi y por último tengo que ver también que una vez que haga ese cambio de versión encima voy a estar con el cliente un mes que va a estar de uñas conmigo porque resulta que algo que estaba haciendo el mes pasado sin ningún tipo de problema su personal se iba a su casa a su hora y tal pues resulta que entre que le estabilizo o no por el cambio de versión pues se tira un mes con todo el mundo mirándole mal a él y él evidentemente nos mira mal a nosotros ¿vale? también tengo que pensar si mi RP me va a permitir incorporar nuevas características más adelante evidentemente si yo pongo un RP y le digo al cliente este es tu inversión él va a querer decir y si mañana me cambian mis procesos y tengo nuevas características ¿qué tal fácil va a ser seguir avanzando con este RP? ¿tiene un recorrido largo? o como comentaba Javier ayer vamos a tener en dos meses o sea en dos años vamos a tener que cambiar el producto tirarlo todo y seguir ¿vale? bien incluso ya por entrar un poco en cosas que Triton se pueden hacer y en otros RP pues no es el código fuente que yo hago como integrador y porque me ha pedido un cliente en algún momento puede entrar a formar parte del core del RP evidentemente esto es una diferencia sustancial con otros RP y es que Triton sí que se puede Triton estamos todos en comunidad y al final hay muchos desarrollos de los que se hacen que pues pasan a formar parte del core del RP ¿vale? entonces un integrador puede influir siempre también en la fundación ¿vale? bien vamos a ver ya como Triton da respuesta a toda esta problemática evidentemente Triton está desarrollado en Python que es un lenguaje de propósito general orientado a objetos y ampliamente usado las capacidades de integración están más que probadas tiene librerías para enlazar con todo tipo de dispositivos con otros software con servicios web lo que tú quieres ¿vale? el RP en sí tiene una cobertura funcional muy amplia como hemos visto en la parte contable como ha contado serie a lo largo de esta mañana con las nuevas mejoras es decir casi todos los procesos de la empresa los puedes modelar ya con el core es decir puedes hacer puedes hacer cualquier tipo de adaptación que tú quieras para agilizar pero ya te encuentras por debajo con un framework y con un conjunto de artefactos que te permiten no reinventar ruedas casi nunca de hecho nunca si tú quieres no reinventar ruedas nunca además sería un fallo paralelizar los procesos que ya existen en el RP ¿vale? porque no lo entiendas o porque tal para eso están las herramientas que nos da la fundación para preguntar dudas y poder llegar a ese nivel ¿vale? como estaba comentando los procesos aparte dispones de todo el código fuente y los procesos que implementas son robustos y sencillos siempre lo que estábamos comentando una compra es una compra un albaraño una factura si la tienes que abonar la abona o sea no hay más historia el control de estocaje es muy sencillo como vimos ayer origen destino y lo tienes todo básicamente todos los procesos están implementados en paquetes o sea en módulos que al final son paquetes de Python ¿vale? si todo está bien programado con pip puedes instalar puedes instalar todo ¿vale? para mí lo más importante y lo que hace que bueno aparte de esto la modularidad pero bueno la orientación el desarrollo orientado a test es posible en Tridon puedes programar los test después pero si quieres puedes hacerlo puedes programar los test primero en base al resultado de tus requisitos tú ya puedes programar tus test y después pues ya se implementa pero se puede hacer ¿vale? lo voy a hacer mediante escenario y también tiene test unitario ¿vale? desde el punto ya hablamos de un poco de la gestión de la configuración bien todo como estaba comentando son los procesos de Tridon están implementados en módulos que al final son paquetes de Python cada módulo se corresponde con un repositorio Mercurial pero también tienes Git esto no es o sea esto podemos decir que no es algo que te aporta el core de Tridon pero sí que por seguir los procesos que sigue la fundación pues tú ya estás trabajando con este tipo de tecnología que aunque parezca algo común pues ningún RP o casi ningún RP te va a permitir el código de tu lógica de negocio ya estaba diciendo en lo que estábamos comentando antes hay veces que tienes que hacer triquiñuelas para sacarlo de la base de datos donde está o tal para tenerlo aquí no aquí estamos hablando de que está lo puedes gestionar desde un repositorio o sea desde tu repositorio de tu propio servidor con acceso al exterior lo que tú quieras ¿vale? pero está en HG es muy fácil comprobar versiones de código es muy fácil ver diferencias es facilísimo todo por el mero hecho de que si tú vas siguiendo las pautas de la fundación se trabaja desde el primer día con un cambio tecnológico así de grande ¿vale? que al final es lo que seguía la fundación ya te da una infraestructura por debajo en la que te debe guiar un poco te debe guiar un poco en la forma de trabajar que tienes ellos tienen hg.tradeon.org donde están todos sus códigos fuentes tienen docs donde tienen la documentación de todo como comentó ayer José te iba a decir que subieras para haberlo hecho los dos pero bueno donde puedes ver documentación de todo tienes discurs donde las nuevas funcionalidades o cualquier duda que tengas lo puedes usar al final la fundación lo que te da es una guía también de cómo trabajar distribuido porque al final es colaborativo y esa forma de trabajar es lo que hace una diferencia sustancial contra otro ERP que al final si a ti el propietario del ERP te da el ERP te da una serie de herramientas pero tú trabajas cerrado en tu organización a veces te acomodas a ni escribo documentación no escribo nada porque estamos aquí todos lo podemos hablar pero al final eso hace que tu proceso sea débil muy débil y que tenga muchas carencias y que se deje muchas deudas técnicas sin embargo si tú asumes que tu modelo de trabajo es distribuido pues tienes que tirar de todo este tipo de herramientas tienes que hablar tienes que documentar tienes que coordinarte y asegurarte que tus procesos van a seguir siendo robustos siempre lo que estábamos comentando al final lo que quería decir yo venía a decir es que la fundación te sirve de guía y ya poniéndonos románticos de inspiración para que tu proceso de desarrollo o sea decir si tu proceso de desarrollo se aleja demasiado del de la fundación para desarrollar Triton mal o sea tienes que tienes que ceñirte un poco y serás más feliz por último bueno por último nos quedan algunas cosillas más pero bueno hablar de la modularidad que es de las cosas también más importantes de Triton como comentaba antes Triton tiene cada módulo de Triton es un paquete un paquete de Python que implementa un conjunto de requisitos y los test como estamos comentando también implementa autocontenido en el propio paquete implementa sus test tiene la capacidad o sea Triton es tan adaptable que un módulo puede adaptar la funcionalidad que está definida en uno o varios módulos más ¿vale? puede adaptar procesos puede adaptar su vista puede incluso adaptar una traducción y seguro que me dejo algo que los gurús me podrían me podrían corregir dicho todo lo que ya hemos hablado hasta aquí se puede hacer mal o sea incluso así se puede hacer mal incluso así tú puedes llegar a un cliente y decir el cliente fulanito le voy a adaptar todo a sus adaptaciones todo le voy a dar respuesta con un único módulo que se llama igual que el del cliente y ahí voy a meter todo pues bueno voy a estar haciendo lo mismo que si no tuvieras todo esto no le voy a escribir test no le voy a decir nada voy a estar ya sabes que cuando tengas una migración todo lo que hemos dicho la reducción de tiempos de migración la reducción de estabilidad de inestabilidad en el cliente un día lo has perdido completamente porque eres incapaz de garantizar que se están cumpliendo sus requisitos no tienes ningún mecanismo para asegurarnos que para asegurarnos que todo eso sigue estando estable pero incluso así la fundación nos provee de unos test estándar es decir que por o sea no aseguras que se cumplan los test los test funcionales que garantizan tus requisitos pero si aseguras unos test estándar que cumplen son muy técnicos es decir garantizan que has desarrollado al menos que has desarrollado relativamente bien pero no garantizan los requisitos que se cumplan los requisitos de negocio la lógica de negocio que te ha exigido tu cliente ¿vale? vamos a hablar aquí un poco de la extra la extra dipend que es una cosa que a mí me gusta mucho por el tema por el tema de aspectos ¿vale? los test como estábamos hablando o sea los test perdón los módulos cambian el comportamiento de otros módulos de los cuales dependen directamente ¿vale? pero también podemos hacer dependencias que llamamos extra esas dependencias extra no te obligan a que para poder instalar ese módulo estén instaladas pero sí que te permiten que tu módulo ejecute o adapte un comportamiento en base a si está instalado otro módulo que sea extra dipend vamos a poner un ejemplo a ver si queda un poco claro lo que estábamos comentando antes de Global Gap Global Gap es un estándar de calidad que por ejemplo en el mundo agro me llega desde el momento de la plantación hasta como tengo que o sea tendría que tocar los procesos de plantación o planificación de las fincas hasta que podría nos toca también el proceso de recepción de ese almacén nos toca el proceso de venta incluso manipulado es decir ahora ¿qué hago? y ya estamos entrando que Traitor nos dejaría si no tuviera la extra dipend nos dejaría modularizarlo bien es decir hacer 20 módulos que me tocaran un poco si quiero tenerlo localizado que me toquen un poco cada vez que necesito que me adapten el proceso en sí pero claro con la extra dipend me puedo hacer un único módulo que me gestione desde el punto de vista de configuración de eso pues me simplifique y me gestione todo ese aspecto es decir que si tengo instalados los módulos del proceso de entrada pues adapte el módulo proceso de entrada si tengo instalados los módulos del proceso de venta me adapte el proceso de venta ya sabemos que siempre van a estar instalados casi siempre pero en Traitor no es obligatorio instalar todo eso ¿vale? al final un poco dando respuesta también a la problemática de los requisitos lo que hablábamos antes cuando tengo el mismo requisito en varios proyectos pues lo hago en un módulo si todo está bien desarrollado con sus test lo instalo en el cliente que lo necesite si tuviera requisitos contradictorios pues evidentemente si hago si diseño lo suficientemente bien como para separar los requisitos de forma que dos requisitos contradictorios no estén en el mismo módulo pues lo instalo donde necesite el uno y donde necesite instalo el otro al final ¿qué es lo que me ayuda a Triton? y lo que es si has trabajado con otras tecnologías y otro tipo de RP valoras en que tú tienes un ciclo de vida en espiral y tienes un único proyecto o sea tienes un único producto mientras que por mucho que lo intente con otro tipo de tecnologías eso es muchísimo más difícil eso es muchísimo más difícil y no solo o sea no estamos hablando esto no es solo por tecnología evidentemente como estaba comentando antes también es por un poco de cultura y un poco el proceso que desde el primer día al cambiar a usar esta tecnología la fundación la fundación y la gente que anteriormente estaba trabajando pues lleva tiempo elaborando ¿vale? desde el punto de vista del mantenimiento todos sabemos que Triton tiene una versión cada seis meses esto es posible por los test de regresión evidentemente yo puedo en muy poco tiempo actualizar el core lanzar los test para la base de datos de un cliente y saber dónde he tenido algún tipo de problema dónde tengo algún tipo de problema y retocar rápidamente antes de llevar eso al cliente garantizando que todo sigue o sea que todos los requisitos que yo tenía se siguen cumpliendo se siguen cumpliendo ¿vale? esto minimiza muchísimo los test minimizan muchísimo el mantenimiento o sea el tiempo que necesito para migrar un cliente pero sobre todo minimiza el impacto de esa migración en el cliente o sea llevarnos más con los clientes no nos gusta a nadie cuando te ha costado fidelizar un cliente es un problema que un año después tenga un mes en el cual cuando el cliente está acostumbrado a trabajar bien con un esfuerzo muy grande para arrancar un RP se tira un mes volviendo a las andadas entonces aquí nosotros tenemos que decir que la migración por ejemplo estamos con todos nuestros clientes en la 5.0 en este momento la migración de 4.0 a 5.0 de 4.8 a 5.0 y todas esas cosas como mucho como mucho han tenido uno o dos días en el que hemos solucionado algunas incidencias una vez que habíamos una vez que habíamos migrado algunos clientes ya nos lanzamos algunos días a arrancar migraciones de dos clientes a la vez y fue soportable tampoco en otras plantillas que sea infinita fue soportable o sea no salieron muchas incidencias porque lo bueno también es que como es muy modular cuando sale alguna incidencia sale en una de las primeras migraciones evidentemente los otros ya no la no la van a sufrir ¿vale? sí, sí pero esto dice es normal ¿no? la has arreglado ya sí, pero la has arreglado ya porque aquí es modular en otro sitio vale, venga ahora voy a arreglarlo a fulanito al otro al otro y al otro ¿vale? sí al final esto radica en que Triton es un software de gran calidad y las verticalizaciones que se hacen basadas en Triton también son verticalizaciones con gran calidad ¿vale? y bueno pues esto es lo que hay y si tenéis alguna pregunta que yo quería participar pero que he participado ahora pero al final no he participado mucho perfecto ninguna pregunta bueno pues muchísimas gracias Nicolás por compartir con nosotros la visión de la forma de trabajar más adecuada para sacar el máximo partido a Triton a la fundación y al modelo de negocio y de trabajo que proponen gracias bueno toda dicha llega a su fin hablando en plata hemos estado a lo largo de dos días pues compartiendo experiencias visión a ver quedan comento quedan 10 minutos y desde el auditorio han dicho que las dos había que cortar por eso no le soy consciente no le lo paso porque sabía que no quedaba tiempo material es decir aquí chapan la puerta a las 2 y cuarto y 20 y hay que recoger todo el cableado todo lo que hay aquí entonces invitamos a Sergia que en otra ocasión pues también nos comente como si quieres quieres hacer si Sergi quieres comentar rápidamente no seguro contribuir al software libre respetando eh hombre las presentaciones podemos colgarlas en algún sitio y compartirlas para que la gente pueda verlas también bueno hemos estado durante día y medio pues aportando distintas personas que trabajamos con Trayton pues nuestra visión y nuestro expertise en el producto en como trabaja también la organización que rige la evolución de Trayton de la fundación y también un poco la experiencia que hemos tenido con algunos clientes que también es importante al final la calle es la que tiene que medir si esto funciona y funciona también como decimos ¿no? pues nada más agradecer al ayuntamiento que ha cedido este fantástico espacio para celebrar las jornadas y a toda la gente que ha participado en ellas pues el esfuerzo enorme que han hecho y su apuesta por el proyecto muchas gracias y nos vemos el año que viene ¿sí? Hay una pregunta ¿sí? No, no es una pregunta dice bueno Alejandro los ando a la parada la herramienta es muy interesante y moda vuestro trabajo de divulgación espero que poco a poco se veran más personas ayer estuvimos estuvimos pero por trabajo hoy no hemos podido asistir ¿podríais hacerlo en fin de semana la próxima vez? ¿Quiénes le contesto yo? ¿Quiénes le contesto yo? ¿Quiénes le contesto yo? ¿Sí? ¿El micrófono o el auriculado? No El fin de semana es para descansar y desconectar si queréis hacerlo en fin de semana yo no estaré presente gracias no sé si hay alguna más porque me da una más Cecilie muchas gracias el cine se me ha desagrado bueno me he cortado a mí mismo creo no lo que he contestado ¿se ve conectado gente esta mañana? no, no yo no yo me he cortado yo no lo Gracias por ver el video.